Una empresa rusa que viene a imponer sus propias leyes, a invadir el territorio maya Echchín, como podremos observar. Acá el pueblo Echchín no puede pedir justicia porque les mandan a bombardear con gases lagrimógenos, contando un poco de lo que ocurrió el día de ayer 23 de octubre de 2021. Para el pueblo Echchín es historia cumplir 21 días de resistencia en donde reclaman y exigen justicia porque la misma Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de la Gremial de Pescadores en 2020, donde manda a cerrar todas las operaciones de la empresa minera que operan en el Estorizabal hasta que se haga la consulta. Pero vemos que este estado no cumple ni la empresa porque sigue, en este caso, destruyendo los bosques, los ríos, el lago, sigue desapareciendo las montañas. Al fondo podremos observar en donde se inicia el mismo procedimiento de lo que ocurrió en esta primera cantera. Y esto es lo que podemos mostrarles el día de hoy. Espero que también la gente comparta de lo que ocurre porque los medios corporativos no vienen acá a sacar todo lo que está ocurriendo en el Estor. Pero hablan de progreso, hablan de desarrollo. Pero ¿cuál desarrollo cuando nosotros acá en el Estor estamos viviendo las consecuencias de una empresa minera que viene a imponer sus propias leyes? Que manda a reprimir al pueblo Echchí. Hoy, esto es lo que reclama el pueblo Echchí. Y por eso ha sido criminalizada, ha sido perseguida, ha sido asesinada, ha sido reprimida en reiteradas ocasiones. Hacemos un llamado a nivel internacional a venir a observar de lo que ocurre en nuestro territorio. Ojalá que esto les llegue a los demás medios de comunicación porque realmente no tienen los suficientes pantalones para demostrar la injusticia que estamos viviendo. Gracias por ver el video.